Ladies and gentlemen, bienvenidos, bienvenidas, esto es Canal Sur Radio, aquí en el Nissan Cartuja, y aquí comienza el show del comandante Lara, con todos ustedes, Luis Lara. El programa 136 de la quinta temporada del show del comandante Lara, ¿eh? Quinta temporada, Guillo, ¿eh? Qué guapo, ¿eh? ¿Habéis visto alguna serie y habéis llegado a la quinta temporada? ¿Eh? ¿Cuántas series? Los Simpsons. Las hemos dejado ahí a la mitad de camino y era un malo esto, ¿eh? Ahora, el show del comandante Lara está demostrando a la gente que se aguanta y que no cambiamos tanto. Bueno, yo empecé con una melena de rizos en la primera temporada y mira cómo estoy. El Pablo también tenía un tupé en la primera temporada. Y si quieren ustedes comprobarlo, pues pueden venir a vernos cuando los martes en el Nissan Cartuja, en el Auditorio Nissan Cartuja, como este maravilloso público que va a tocar las palmas ahora. Mira, mira, escucha, mira, mira, ¿eh? ¿Está ahí tan venido? Claro. Claro, 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 claro. Pues que no puede venir, ¿por qué? Porque, por ejemplo, tú eres de Roquetas de Mar. Roquetas de Mar te va a coger regular para venir para acá, ¿eh? Pero, mira, si eres de aquí, de cualquier pueblecito de Sevilla cerquita o de la capital, o si usted quiere venir de Jerez o de Oquecer, te viene para acá. Pero bueno, que es que nos gusta que vengáis. Que no, pues lo escucháis. Lo escucháis cuando lo emiten los domingos a las 12 de la noche. Lo podéis escuchar también en las redes, en Canal Surmás, que está por ahí. Que el que no lo escuche es porque nos quiere, no porque no ha podido. Así que lo sepáis. Y, como novedad, pues quiero incluir hoy que todo el que venga, pero lo que pasa es que esto no lo habíamos dicho en anteriores programas, pero lo voy a decir hoy, que como lo grabamos a la hora de merendar, que Torqués quiera venir y se quiera traer un bizcocho. Un... Unas viandas, unas viandas. Claro, como el programa de Guay y Medio, ¿eh? El caneado que tiene Guay y Medio con todas las cosas que le llevan, ¿eh? Y nosotros que estamos de buen bebé, ¿eh? Pues no nos trae nada. Ahora viene una fechita muy buena, los rosquitos de Semana Santa, las torrijas. Esperamos que hay dulces de todas las épocas y dulces. Semana Santa, en feria podéis traer rebujitos también, ya que sé. Lo que queráis, ¿eh? Que estamos aquí para recibir cualquier dulcecito. Vienen bien, ¿eh? Hasta ahora para la merienda. Así que a los siguientes, y a los que estén aquí ahora viéndolo en el Nissan Cartua, que vayan a repetir otro martes, pues ya lo sabéis que nosotros, y a los invitados incluso, ahora se lo vamos a decir a los dos invitados de hoy, también se lo vamos a decir, para que cuando vengan otra vez, o a los invitados que vengan, por ejemplo, que ya hemos hablado con un Will Smith, por ejemplo, para que se puede traer unos... Se trae torta, se trae torta. Se puede traer unos borrachos de Wisconsin, ¿eh? Will Smith trae torta, ¿sabes? Ahora sí lo hemos cogido, ¿eh? Ha reído uno nomás. Sí. Es que las tortas esas no están muy buenas. Bueno, pues hoy el tema, la temática del programa de hoy es la medicina. ¿Qué podemos decir la medicina, verdad? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas se pueden decir la medicina, eh? Por ejemplo, di cinco palabras que tengan que ver con la medicina. Mercromina. Mercromina. Refriado. Viagra. Otofomólogo. Oscultar. Y fonendo. Fonendoscopio. Ya hemos dicho cinco palabras que tienen que ver con la medicina. A colación. Dice, doctor, este hombre tiene el peronés roto y cogea. ¿Usted qué haría? Dice, hombre, yo si tuviera el peronés roto también cogearía. Y uno que llega a un hospital y entra allí y pregunta en el mostrador, oiga, mira, que acaban de ingresar un amigo mío que le ha cogido un tren, ¿en qué habitación está? Y dice, a ver, está en la 114, 115, 116 y 117. Y dice, doctor, ¿causa de la muerte? Y dice, ¿usted qué cree? Y dice, hombre, el médico es usted. Y dice, sí, pero el hallazo en la cabeza lo está moviendo los dos. La enfermera que entra corriendo y le dice al médico, doctor, al paciente que le acaba a usted de dar el harta, al salir de la clínica, le da un pipi herbe en la puerta y se ha muerto. Y dice, ¿y qué se ha caído, mirando para la acera de enfrente o para la puerta de la clínica? Y dice, pues está mirando para la acera de enfrente. Y dice, pues darle la vuelta y ponerlo mirando para la clínica. Y así, cuando venga la policía, le decimos que estaba entrando. Señoras, señores, vamos a recibir con un fuerte aplauso a un tío muy sano, a un tío muy medicinal. ¡Fuerte el aplauso para Chema Tagua! ¡Claro que sí! Buenas noches, Luis. Buenas noches, Andalucía. Bueno, hoy vas a cantar, Chema, porque como toda la semana canta... Yo toda la semana canto. Lo que pasa es que... Bueno, habido alguna semana que no ha cantado, ¿no? Bueno, verdad, las dos últimas semanas no he cantado, en realidad. Lo que pasa es que estoy inquieto, Luis. Estoy nervioso. ¿Por qué? Sí, sí, por el tema del programa. Porque yo soy muy hipocondriaco. Hostia, ¿verdad? Sí, 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 sí. Yo soy súper hipocondriaco. Eso como el chiste. Dice que está dicho el médico. Dice que soy hipocondriaco y ustedes vengan a decirme que no tenía nada, ¿eh? Que no tenía nada. En serio, ¿eh? Yo soy alérgico a las películas de médicos, a los prospectos de los médicos. Sí, sí, sí. ¿Tú no ves la serie como es? ¿La del doctor este? ¿Doctor en Alaska? No la veo, no la veo. No puedo verla. ¿A ti no te pasa, por ejemplo… Tampoco. Tampoco. Ni 112 ni esas cosas. Eso no, eso no puedo verlo yo en la vida. ¿Anatomía de Grey? ¿Qué va? Si yo veo una gota de sangre y me mareo. Y además, ¿a ti no te ha pasado…? ¿Tú sabes lo que me pasa a mí? Médico de familia. Médico de familia, sí. Médico de familia tampoco. Ese era Emilia Aragón, cojones. Que no, que no, que me ponga nervioso. Era gracioso, ¿eh? Que no, que no. Yo veo una gota blanca… ¿Sabes que era la mujer? Belén Esteban. Era la mujer. No, Belén Rueda. Belén Rueda. Hoy estoy con los nombres regulars, ¿eh? Belén Esteban ha ido mucho al médico. Belén Esteban ahora puede Emilia Aragón en una serie. No, ¿a ti no te pasa que ves una cosa de estas? ¿Sabes lo que me ocurre a mí? Que yo, cuando leo los síntomas, escucho los síntomas, me doy cuenta de que los tengo todos. ¿Sí? Todos. Yo veo una película de médico o lo que sea. Y me están diciendo ya las cosas así. Tengo todos los síntomas. ¿Eso empezará usted con un enrojecimiento de no sé qué? Ya te lo ves tú. Me lo veo. Te picará la nariz. Tos, la tengo. Te picará el ojo, te picará un tique en la oreja y te pasa todo a ti, ¿no? Yo digo, esto es un milagro que yo siga vivo hasta la altura del cuento. Hablando de milagro, podemos continuar jugándolo. ¿Qué va a cantar? La de Eres mi medicina. No me atrevo, no me atrevo todavía. Carlos Baute. No vea la boca de Carlos Baute, ¿eh? Carlos Baute le pega un bocado a una esquina y te hace un mercadona, ¿eh? Él… Esa es que invitamos a Carlos Baute también al programa y te traen dulce. Un abrazo, Carlos. Otro abrazo. Otro abrazo para Carlos. Sí, sí, sí. Nos voy a cantar una canción… Tiene más diente que la nave de Ratoncito Pérez, ¿eh? Qué dinerá el Ratoncito Pérez ha ido a tener que gastar en ese hombre. Madre mía, qué ruina para el Ratoncito Pérez. Te voy a cantar una canción que cuenta la historia de un médico. Ah, sí. Un médico muy famoso. Un médico muy famoso. Lo ha aislado ahí bien. Sí. David el Nomo. ¿David el Nomo? Ah, es decir, ¿era médico? David el Nomo era médico. Curaba ahí en el… Curaba con la hierba y con las cosas que tenía en el bosque. Sí, 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 curaba. Bueno, señoras y señores, la canción inicial, la canción de prólogo de Chema Taua. Fuerte el aplauso para él. Fuerte el aplauso para Chema. La voz de David el Nomo. Soy un médico y aquí en mi pueblo soy feliz. Díselo. A mis vecinos, curo yo, les hago reír. Soy un médico y simplemente con mirar todo lo que tengas tú podré adivinar. Voy con mi bici a cualquier lugar. Muy veloz y siempre estoy de buen humor. Soy un médico, el más virtuoso del lugar. Voy con mi bici a cualquier lugar. Uso hierbas que yo sé te pueden curar. Y siempre estoy de buen humor. Tal vez que cura con las hierbas, el médico, el médico curando con las hierbas. David el Nomo, fíjate tú en el bosque, David el Nomo. David el Nomo no vea, ¿eh? Se ponía en el bosque de hierbas. Bueno, venga, señoras y señores, por favor, vamos a lo que vamos, vamos al turrón. Recibamos ya con un aplauso más bonito que la anestesia de un dentista a don Ángel López Hernán. ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Doctor! ¡Doctor! ¿Qué tal? ¡Qué guay! Bueno, Ángel, ¿qué tal don Ángel? Don Ángel, a los médicos se les dice don, ¿verdad? Mira, don Antonio, mira que es niño, don Antonio que me duele, don. Y a los profesores se les decía don también antes. Antes, es verdad, es cierto. Pero ahora ya le vi preguntar a las niñas. Al médico se les sigue diciendo don, ¿eh? Sí, señor. ¿No es verdad, Ángel, que entran don Ángel? Bueno, sí, es que pasa que llevo allí muchos años. Yo llevo allí ya más años que… Allí tiene entonces ya… 35 años, entonces claro, la gente… El trato ya es… Hace 35 años le decían a los médicos don, ya no. Es más familiar el trato. Yo tengo aquí algunos amigos que me dicen Ángel y otros de otras cosas. También no me lo han dicho nunca. ¿No? Oye, tenemos ahí un doctor rural, ¿eh? Es guay esto del doctor rural. ¿En qué se diferencia un doctor rural de un doctor de ciudad? Pues nada, somos los dos… ¿Te pones mal a la gente de la ciudad más que la gente del campo? Bueno, no, me parece que hay estudios por ahí que dicen que los del rural, los pueblos somos más felices. Pero somos los mismos, ¿eh? Somos los médicos de familia, especialistas en medicina de familia, que lo que pasa es que yo trabajo en un pueblo y la gente de la ciudad trabaja en la ciudad. Yo trabajo en un pueblo pequeño. Claro. Y la única diferencia es el ámbito donde trabajamos, lo demás, nada. Y además lo que pasa es que allí somos más cercanos, la gente nos conoce. Entonces más médicos de familia, como Emilia Aragón en la serie, ¿no? Sí, bueno, sí, somos médicos de familia todos, pero allí lo que pasa es que nos conocemos más, mejor. ¿Tú sabías que salía Belén Esteban en la serie de médicos de familia? Disfrazada de Belén Rueda, que en realidad es Belén Esteban. Claro. Es verdad, nosotros hemos pedido dulce a la gente a partir de ahora que venga. Doctor, ¿a ti te regalan dulces? Te puedo tutear, ¿verdad? Te he dicho don Ángel al principio, pero para que da bien, por formalismo. Ya puedes decirme lo que tú quieras. Te traen, te regalan los pacientes. Por ahí está mi mujer. ¿Dónde está? Pues me han traído hoy huevos. Hoy me han traído una mujer huevo y naranja. ¡Anda! De huevos del campo, ¿eh? De esos de que se hacen las tortillas amarillas. Sí, sí, las yemas amarillas. De hecho, que alguna vez se traen hasta dos yemas los huevos. Es lo que son, son huevos de verdad. Los ponen las gallinas. Y naranjas de aquí, de Palma del Río, por allí, que es la zona aquella de verdad. ¡Qué maravilla, eh! Pues mira, Luis, a mí me han traído hoy una tortilla de papas también. ¡Venga ya! ¡Echa ya! ¡Echa, hecha, hecha! ¡Hoy, los miércoles! ¡Madre mía, la tortilla hecha! ¡Hoy en Marte! ¿No? Los martes cuando nos la traen… Ahora empezaron a traerles huevos. Luego le trajeron papa y ahora ya la tortilla de papa. Tortilla de papa todos los martes del año me traen una señora una tortilla de papas hecha. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Amarilla, además, ¿eh? Yo siempre digo el color porque el color es muy importante. Pero es que esta mujer la tiene tu perfecta salud. Esta mujer no se refiere ni siquiera, ¿eh? No, esta mujer. Claro, esta mujer, el que venga todos los martes con la tortilla, esta mujer, cuídala, ángel. Todas las semanas a los invitados, en este caso el invitado eres tú, le hacemos un test para conocerlo un poquito más al principio. Así que comenzamos con el test, Chema. Empecemos. Ah, yo soy el que hacer la primera pregunta. Sí, 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 por favor. A ver, doctor, señor, doctor López, López Hernández, Hernández, Hernández. Te he mirado en la Z. Le quitaron la D y la E, que era Hernández, pero se quedó en Hernández. Pues ya no podía comprar más vocales y se pusieron la N en la Z. Doctor López Hernández, es un hecho que el buen humor y la risa son parte importante en la medicina preventiva. Ahora, ¿cuál de los siguientes chistes malos te parece mejor? A, doctor, creo que soy un perro. ¿Y eso desde cuándo le pasa? Desde que era un cachorrito. B, tiene usted mucho dolor, vamos a tener que infiltrarle. Ok, ¿cuál será mi nombre en clave? Digo corticoides, hombre, corticoides, me gusta cómo suena. Y C, doctor, ¿cómo me encuentro? Y C, bueno, de momento le vamos a hacer una placa. Le agradezco mucho el homenaje, pero de verdad que creo que no hace falta. No es necesario. ¿Cuál le ha gustado más? Hombre, me han gustado los tres. La C, vamos a ver. El de la placa, Pablo. Le ha gustado al doctor López Hernández. López Hernández. Qué nombre para un delantero, ¿eh? Totalmente. El L. Hernández, ¿eh? Con el 9, el L. Hernández. Sale ahí, ¿eh? Con la bata, con la bata del médico. Sí, sí, antes de salir a marcar. Además, si selecciona a alguien, lo cura él mismo allí, ¿eh? Automáticamente. Bueno, vamos con la segunda pregunta, doctor. El famoso dramaturgo griego Esquilo dijo en su día que las palabras son una medicina para el alma que sufre. ¿Cuál de las siguientes famosas citas anónimas recetaría usted para aliviar el dolor? A. Antes solía pensar que era indeciso, pero ahora no estoy seguro. B. Corre siempre por tus sueños. Si no los alcanzas, por lo menos haces deporte. O. C. Hay dos palabras que te abrirán muchas puertas en la vida. Tire y empuje. La b. Ahí está claro que la b. La b, sí. La recomendaría hacer deporte. La de correr, ¿eh? Pablo. Apuntamos la b. En ejercicio. Don Ángel ha dicho la b. En ejercicio. Es muy importante. Ángel, en tu libro El paciente de la sierra mecánica, y otras historias de humor y esperanza de un médico de pueblo. ¿Así se llama? Se llama el libro. Eso lo han puesto a la vea. Y la portada, ¿cómo tiene que ser? ¿Para qué va todo esto? Es una carpeta. Repetimos el nombre del libro, ¿eh? Cuidado. El paciente de la sierra mecánica. El paciente de la sierra mecánica. Y en chiquitito, ahora. Y otras historias de humor y esperanza de un médico de pueblo. ¿Cuántas anécdotas en este libro que dan fe sobre cómo la realidad supera siempre a la ficción? ¿Cuál de las siguientes noticias te resulta más increíble, Ángel? A. Sale a comprar vino y acaba en Murcia. B. Atraca una tienda en Zaragoza y termina haciendo de dependiente vendiendo croissants. O. C. Le extraen de urgencia un girasol de lano tras comer muchas pipas. C. La C. Ahí son las C, las de lano. Muy bien. La C es la más increíble, sí. La I la ves son reales. Te voy a contar una historia increíble que cuento de más en el libro, ¿cierto? Señoras y señores, Ángel López-Herrán va a contar una historia increíble. Estábamos de guardia y a las tres de la mañana suena el timbre de urgencia este que suena aquí, que nos levanta de un salto. Y viene un chaval apurado. Salimos todos corriendo porque el timbre cuando suena fuerte, pues sabemos que es algo urgente. Y bajamos para abajo y hay un chaval con un perro en la mano, en el brazo. Y le digo, mi perro que se muere, que se muere. Mi perro que me lo ha dejado mi abuela y se ha comido la chica que tenía que me estaba ocupando las tres de la mañana. Y mira, el perrillo el pobre era un yorsay. Y chiquitito allí lo pusimos al harto de la camilla porque dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros? Ya lo atendimos porque ¿qué vamos a hacer? En un pueblo no hay veterinario de guardia. Claro, claro. Y nada, lo estuvimos atendiendo porque el perrillo se había comido la pastillita que tenía allí el chaval. No me creemos. Y resulta que ya se puso muy malo. Y nada, lo pusimos al perro allí un poquito, con un poquito de agua y un poquito de gasa. Y le dimos un poquito de alcohol en la nariz, parece que se recuperó un poquito. Se vino un poquillo arriba. Y el chaval dijo, bueno, ¿cómo te vienes aquí a las tres de la mañana, hombre, a un consultorio médico con un perro? Digo, oye, porque el veterinario nos cobraba 200 euros nada más que por la consulta. Digo, claro. Aquello gratis allí en gratis. Claro. Madre mía. Increíble, ¿verdad? Que tú veas, hacemos de todo los pueblos. Sobre dosis de avescreen en un perro. Oye, Chema, tú una vez que has escuchado las respuestas de Ángel, has llegado a una conclusión y que... Absolutamente. Haces unas cosas más bonitas, Chema. No te digo nada, Ángel, ¿verdad? Hago lo que puedo. Verá ahora la glosa, la glosa que te va a hacer. Llevas el aje en el nombre y tu verdadero don es el don de gentes. El principio activo más común en tus recetas es el amor por tu profesión y tus pacientes y siempre es tan curativo como el humor y la bondad de tu consulta. Vecino, amigo, psicólogo y consejero en la salud y en la enfermedad, coleccionas vivencias acompañado siempre de tu maletín, fiel compañero de viaje y guardián de la sanación que siembras con altruismo en cada recodo del paisaje. Ángel López Hernández, el show del comandante Lara, te recibe hoy con una imperiosa intención, prescribirnos una hora de risas y radio para seguir buscando sorpresas en esta bienaventurada e improvisada consulta. Bienvenido, muchas gracias, muchas gracias, muy bonito, muy bonito, gracias. Ahí está, mira, mira, un abrazo y todo. Muy bien. Qué guay, qué guay. Los abrazos son muy sanadores, ¿eh? Los abrazos tenían que recetarse, ¿verdad? Sí, sí. Mira, cada ocho horas un abrazo. Eso estaría muy bien, sí, sí. Hay que abrazar mucho, hay que abrazar mucho y bien. Por cierto, aquí tenemos una persona, doctor, que siempre nos sana porque es un hombre que nos cura con su sabiduría, con sus lecciones de vida, con su sentido del humor también y que nos cuenta unas cosas fantásticas. Sí, porque ha llegado el momento de presentar a nuestro catedrático en medicina por la Universidad Colonoscópica de Mordor, por donde ha sido investido, doctor Horribilis Causa, por su trabajo de investigación sobre el contagio etílico con vino amontillado y aguardiente mezclado con Micralax. Pero que hoy viene a presentarnos su disertación titulada La medicina, ciencia que sana, pero para sana sana el culito de rana. Señoras, señores, recibamos con un fuerte aplauso a Mark Lenders. Viene a saludar de catedrático a catedrático. Compañero. De licenciado a licenciado. Bueno, buenas noches, su primo. La medicina. Qué bonita. Yo soy un experto en medicina y lo soy porque he visto unas diez veces la serie En la Segunda de la Vida. Esa de los glóbulos rojos que llevaban el oxígeno en la espalda y los anticuerpos que luchaban contra las bacterias. Bacteria que tenía toda la cara de Rajoy, pero sin barba. Bueno, La Vida es así. La Vida es así. La Vida es así. La Vida es así. Llenas de encanto y de emoción. Una flor que se abre en el centro de tu corazón. La Vida es así, la Vida es así. Un pedazo de serie y no los dibujos animados que le ponen a los niños ahora. Qué porquería. Eso y Belín. Benji Oliver es los mejores. Eso sí. Medicina. Derivado del vocablo latín mederi. Como lo del virgolaje. El Leroy mederín. Y hablando de carpinteros. En el cielo, San Pedro, que le entra un apretón y dice a Jesucristo, Jesuli, sustituyeme un momento que voy al cuarto de baño. Y a eso que llaman a la puerta, e, 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 e. Y entra un hombre mayor y le dice a Jesucristo, abuelo, ¿usted qué es lo que se dedicaba en la tierra? Dice el hombre, bueno, yo era carpintero, tenía una barba larga. Era llena de canas, era pobre. Tuve un hijo fruto de un milagro, que fue muy famoso y querido por todo el mundo, hombres, mujeres y niños. Y le dice a Jesús, papá, y le dice el hombre, Pinocho. Bueno, la medicina. La medicina ha existido prácticamente desde siempre. Sí, vamos a comentárselo a un doctor. ¿Ha existido la medicina desde siempre, doctor? Sí, el primer oficio que había. Sí, bueno, el segundo, el segundo. Los de la prehistoria, que ya sabían ya, que les pegaban con el mazo en la cabeza. Siempre había alguno que lo curaba en la tribu, el curandero, el brujo, el quemado. ¿Me acuerdo yo? Me acuerdo yo. Bueno, la prehistoria, la medicina, se basaba en rituales supuestamente mágicos, basados en la quema de hierbas. Bien. Daimon Marlin, que era enamorado de esa medicina. En el mundo antiguo se desarrolló mucho. En China, Grecia, de donde es el padre de la medicina moderna. Hipócrates. Es el juramento, bueno... Hipocrático. Mentiroso de la hipocrita. Bueno, hablando de escopeta. Para, para. En un juicio que dice el fiscal ha acusado... Caballero, ¿por qué le disparo dos tiros usted a su suegra? Dice, porque no tenía más bala. Saludos a las suegras del mundo. La mía no está viendo esto, menos mal. En fin, amigos míos, la medicina es muy buena y también complicada. ¿Verdad? Sobre todo complicada porque todos vamos un poco con miedo al consultorio. Sobre todo cuando te receta unos supositorios. Bueno, señores, con más lentes aprende. Fuerte el aplauso para el catedrático. Doctor, vengo española. Sí. Y si no te vuelves un carcamal, con más lentes te vas sanando. Espacio Publicitario. Momento del programa patrocinado por... Si tiene dolor de garganta pero odia tomar pastillas, no se apure más porque ya está aquí la solución. ¡Pruébelos! Supositorios Mentolados. Los supositorios mentolados de Laboratorios El Torpedo están creados a base de concentrado de plantas medicinales tan suavizantes como cactus y ortigas. Supositorios Mentolados El Torpedo. Y diga adiós a la carraspera... ¡Por la puerta trasera! Y por... Si te quieres olvidar de parecer alguna enfermedad o si por el contrario lo que quieres es dejar de fumar... ¡Para siempre! Pruebe la Ancestral Ciencia Oriental de... Acupuntura con sables. La acupuntura con sables es como la acupuntura de toda la vida pero sustituyendo las agujas por sables. Si una agujita sana, una espada es doble zanación. A mayor superficie, menos margen de error. Acupuntura con sables. Con pinchos más gorditos... ¡Cuerpo más sanito! Los patrocinadores del programa, don Ángel. Sí. Bueno, hemos llegado al momento de la entrevista en profundidad en el show del comandante Lara. Una entrevista tan profunda que ha sido escrita mientras se limpiaba el bidet de Nacho Vidal. Que si bien esto no da profundidad, sí puede sumir en una profunda depresión. Hoy, como tenemos a un médico con nosotros, pues vamos a hacerle las típicas preguntas de medicina que solemos hacerle a los doctores que vienen al programa y así podemos comparar las respuestas a modo de segunda opinión. Primera pregunta. Doctor, se suele decir que el que ejerce la medicina lo hace por vocación. ¿La urología también? También, también. Tiene que ser el que le guste la urología. Terrible. Terrible. Oye, le han hecho, ahora ya, le han hecho consultas urológicas a usted. Vea, los médicos de los pueblos no hacen consultas de todo, desde que nacen hasta que se mueren. Y urológicas también. Hablando de supositorios, fíjate tú con el tema de que ya no utilizamos tanto los supositorios, ahora utilizamos más el dedo. Es verdad. Hablando. Es verdad, sí, sí. Porque cuando vas al médico, a luego lo que pasa. Sí, sí, claro, ya estamos en la era digital. Perdón, perdón. Sí, pues ya, claro, antes le ponía a un niño un supositorio de glicerina o a un hombre de un supositorio de glicerina. Ahora le metemos el dedo. ¡Bio! ¿Y el urológico qué es lo que hace? El urológico, ¿qué es lo que más temes tú de un urológico? Claro, claro. Los dedos. Tú cuando vas al urológico, lo primero que le miras es que son... No veas, como tenga los dedos por ruro, no veas. ¿Por qué? Porque el tacto restable, imagínate. ¿Urológico con la mano ancha te deja el mandado como una lancha? No, 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 no hace falta que responda, don Ángel. Tercera pregunta, ¿qué piensa usted de la mercromina? Porque nada, ya no tenemos mercromina. La echamos de menos, se echa de menos la mercromina, ¿no? Se echa de menos, ya que yo le echabas tú una mancha roja que no se quitaba nunca. Es verdad. Una herida, ya tenía ahí la mercromina para una semana. Porque es verdad también, doctor, que ahora ya los niños se caen y se dan en la rodilla con el suelo y ya no le salen postillas, ¿no? ¿Recuerda usted la postilla? Esa palabra está bien utilizada, ¿verdad? Claro, es una postilla. Ahora ya no hay postilla. Ahí es cuando se echaba la mercromina en la postilla. Exactamente, adelante los niños se quitaban las postillas, ya no. Claro, ya no. Quitándose las postillas, qué cosa. Ya las heridas van al médico enseguida y les ponen todo tipo de crema y ya no se infectan como antes, que se infectaban. Yo me caí un día, me di en la cabeza y claro, empecé a quitarme la postilla y mira al final cómo me quedé. Bueno, venga, vamos a meterle un poquito de seriedad a la entrevista que tenemos aquí al doctor López Hernández, que me gusta el segundo apellido, doctor Hernández, de verdad. De mi madre. Y esa zeta ahí al final le da un topetazo que no vea. Su libro, El paciente de la sierra mecánica y otras historias de humor y esperanza de un médico de pueblo, es una recopilación de casos reales que le han sucedido. Voy a destacar algunos, como una señora que teme tener un melanoma en el pie y resulta ser… ¿qué resulta ser, doctor? Bueno, pues un melanoma, como sabéis, es un cáncer de piel más temido de todos, ¿no? Es un cuando nos sale el lunar ese que todos nos buscamos cuando tenemos luna. Una señora le había dicho a su cuñada de Barcelona, niña, pero yo tenía una mancha como tú en la planta del pie, porque los que salen en la planta del pie son los que hay que tener cuidado, o en la palma de la mano. Entonces, pues la señora vino allí muy apurada, un día, sin cita, sin nada. No te da nada, es que me ha salido una mancha en el pie y me ha dicho mi cuñada de Barcelona que una mujer vecina suya, ya estaba con una mancha como la mía, ya está enterrada. ¡Dios! Bueno, sí que ella me va, pues está ahí. ¿Y tú está el zapato? Entonces yo le quité el zapato, la miré, cogí la lupa, tengo ya en la consulta una lupa, y la miré y le digo, bueno, no te preocupes, digo, tú has estado pintando últimamente, ¿verdad? Y resulta que había estado apuntando la mujer a la reja de negro y se había manchado el zapato de pintura, no se había dado cuenta, y tenía la mancha ahí, no se la podía quitar lavándose, claro, la mujer se había confundido. Y creía ella que era un melanoma. ¡Dios! Y era una mancha de pintura negra. Y era titan lugo, era titan lugo al final, ¿eh? Melanoma, palabritas, palabritas, ¿verdad? Estas cosas dan repeluzas para la verdad. Sí, sí, la verdad. Y pues Shaggy le hizo una canción. Melanoma, 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 melanoma. ¿Qué? Bueno, ya está. Por favor, cuéntenos lo de la motosierra que da título al libro, porque el paciente de la sierra mecánica, ¿qué ocurrió? Sí, mira, las historias estas son reales, lo que pasa es que son casos enmascarados, ¿no? No cuento el nombre, ni cuento quién era, a veces son cambiados de sexo, en fin. Pero este chico llegó un día después del Día de Todos los Santos, del Día de Halloween que hacemos ahora. Y yo estaba allí, yo ya había terminado la consulta, me había asomado a la sala de espera, no había nadie, y estaba allí concentrado con los papeles, y de pronto se abrió la puerta y vi entrar un hombre que medía 1,90, más de 100 kilos, con ropa militar, de camuflaje de esas, de los cazadores, con una gorra de cazadores y con el ojo guiñado. Y con una sierra mecánica en la mano, una sierra eléctrica en la mano. Así entró en la consulta. Así entró en la consulta. Claro, yo cuando lo vi, pues un susto, yo estaba concentrado en otra cosa, pero un susto me eché para atrás. Y yo, ¿qué quieres? Y al principio decía, chiquillo, ¿qué quieres? Ahora que te entró. Que sigue, sigue, te receto Viagra, que te la receto. Y nada, y era un chico que yo conozco desde joven, ya cuando ya me relacioné, lo conozco desde que nació. Y digo, vaya susto más pegado, chiquillo. Digo, ¿qué traes? Y dice, nada, que me ha dado un, estaba barretando olivo, y me he dado con una rama de olivo, vos sabéis que cuando barretan la gente los olivos, se dan con la rama del ojo, y a veces le producen un arañazo a la córnea. Y tal, venía el hombre con el ojo guiñado por eso, ¿no? Y ya cuando ya lo atendí y lo curé, digo, pero ¿cómo es que a quién se le ocurre entrar con la sierra mecánica en la consulta? Hombre, dice, coño, es que si no, ¿de dónde la dejo? Vengo de barretada, ya, urte más hora, ya voy a dejar la calle para que me la quiten. Me la van a quitar, tío. Así que esa es la historia de la sierra mecánica. No vea, ¿eh? No sale, me ha entrepase, un tío que va a ver al médico. Y digo, dios mío, de mi arma, de mi corazón. Ay, dios mío. Y ya para terminar, don Ángel, ¿podría recetarme un canuté? También me pasó eso en la cuestión. ¿Qué ocurrió? La gente está con el fútbol muchas veces un poco loca, ¿no? Y como sabéis, los que sois llamados mayores, bueno, hay algunos más jóvenes. El canuté fue un jugador del Sevilla muy famoso, ¿no? Y entonces entró allí un hombre allí, recetarme usted los pastillas de los dolores, que tengo esto, y recetarme usted aquella pomada, aquella pomada que me fue también para los rojos de ahí abajo. Y digo, bueno, venga, la pomada. ¿Y qué pomada? La pomada canuté. Y yo, ¿canuté? Y yo, bueno, te voy a recetar las pastillas de los dolores y la crema de canestén. ¿Canestén? Y él quería canuté. El hombre ya empezó a reír. Las cosas del fútbol. Yo tengo la cabeza loca. Luis Fabiano cada ocho horas. Dios mío de mi arma. Oye, he hablado aquí de Cachondeo, de la Viagra, porque nos reímos siempre, pero en el mundo rural también... ¿O están más sanos? ¿O recurren también a... Sí, vienen amigos. Sí, una ayudita para la nutria también. Hay de todo, hay de todo. Siempre tenemos bajones, siempre tenemos bajones. Sí, claro, pero a lo mejor allí como se respira el aire más puro, como se come más sano, como son tíos más fuertes esos, pues dice uno, a ellos le harán falta también, también. También le hace falta. Yo la verdad es que como no trabajo nunca en la ciudad, pues no sé cuántos días que ahora consume aquí, allí se consume también, igual que en todos lados. Hombre, claro. Tenemos a veces bajones, todo el mundo tiene un bajoncillo de vez en cuando, no pasa nada. A todos los médicos lo que hacemos es ayudable. Claro, claro. La nutria dormida no puede estar siempre ahí el guanelo activo. No, no, no. Además, ya va uno cumpliendo años, ¿verdad? Sí. Y muchas veces, pues… No, no tiene que haber, no te creas. Hay gente joven también, ¿eh? Lo que pasa es que tiene algún problemilla y se le va de una cabeza a la otra. ¿Esto, eso? ¿De una cabeza a la otra? Claro. Esto es como el chiste también, que estaba haciendo pipí, mirándose ahí el Cayetano y le dijo, yo cuando me estoy meando siempre me levanto, pero cuando estoy yo con una muchacha y yo creo que tú te levantes, no te levantas siempre. Hay que ver las cosas del querer. Había un doctor en Alaska, ¿no se llamaba la serie doctor en Alaska? ¿La vio usted, don Ángel? Sí, algunas vi, algunas vi. Porque esa película nos gusta mucho a los médicos de los pueblos. Era chulo, chulo, chulo. Ese sí que era un médico de pueblo, ese sí que estaba allí aislado y de todo. Allí estaba, fíjate, con el frío que hacía allí, ¿eh? Pero vamos, que allí hacemos, en los pueblos, los médicos de los pueblos hacemos casi tanto como hacía el hombre. Yo lo único que no he tenido nunca hacía un parto. Tuve un día un aborto, pero no un parto. Fíjate, lo único que me queda que atender, eso. Bueno, hablemos fuerte. No lo llevo a la pinza de Martín. Sí, aquí tenemos a tres embarazadas de nueve meses en el público, ¿eh? ¿Cómo tiene usted que asistir un parto en directo en el suelo de Comandante Lara? Bueno, bueno. ¿Te imaginas qué guay? Bueno, mira, estupendo. Yo estoy preparado. ¿Y qué pediría? Agua caliente, trapos, toallas, toallas, toallas y agua caliente, lo que te pide siempre en las películas. Hombre, y llamamos al 061, ¿no? También podemos. Señoras y señores, fuerte aplauso para Ángel López Hernández. ¡Claro que sí! Señoras y señores, vamos a recibir con una fortísima ovación a Russell. ¡Vamos allá! ¡Grande! ¡Qué tío más grande! ¡Ole! Que vengan juntos un día y nos traigan dulce. Claro, que hoy hemos empezado a pedir dulce. Doctor, encantado. Muy buenas, muy buenas a todos. Encantado de estar aquí de nuevo contigo. Sigue estando igual de guapo, igual de fuerte, Russell. Muchas gracias, muchas gracias. Y de Soniquete, pues vamos a ver lo bien que estás otra vez. Siempre a tope. Tus proyectos ahora, lo que estás haciendo, lo que estás metido, lo que estás maquinando. Pues mira, la verdad que estoy súper contento. Ahora empezamos la gira ya en primavera. Maravilla. Tenemos cerrado una jarta de bolos. ¡Ole! ¡Qué alegría los bolos, los pueblos! ¡Qué cosa más bonita! Estamos visitando muchísimos sitios muy chulos. Y muy contentos. Y ahora, bueno, ahora tenemos también música nueva, que es lo que yo hago, música. Claro que sí. Pero mira, te voy a decir una cosa. Estoy un poco dolido. Sí, atención. Estoy un poco dolido. Porque la última vez que estuve aquí con vosotros, conté un chiste. Y no sé si es que era muy malo, no sé, pero no lo emitieron, tío. No, hombre, nos tuvimos que reunir, nos reunimos en una reunión de urgencias. Y al final fue Pablo el que faltaba un voto para que sí lo emitieran o para que no. Y Pablo dijo que no, que no lo podían emitir. Aunque bueno, que si tú lo quieres contar otra vez, luego nos podemos reunir otra vez. ¿Decidimos? No, no, no. Estás diciendo que no ir allí todo el mundo. Contó un chiste, Razzle, menos más que cantó, menos más que cantó luego. Me encantaría que estuviera viendo lo que haya hecho. Que nos cierran el programa. Que nos cierran. A mí me encantó. La verdad es que al final hubo un voto y no se emitió. Tengo que decir una cosa. Que hoy traigo un poquito más… Ah, bueno, que va a contar otra. Señoras y señores, fuerte aplauso para Razzle y su chiste de hoy. Vamos, Razzle, 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 pero hombre, en nota que va por la carretera, por el medio del bosque y de pronto escucha a la leanía, Auxilio, Auxilio, socorro. Le da así en nota, y yo, ¿esto qué es lo que es? Se va a nota del coche, coge la luz de la linterna, empieza a buscar por allí, por los árboles y de pronto es así en nota y ve a un nota aquí, amarrado a un árbol en pelota, así en nota, agarrado al árbol así y dice, ¿yo? Auxilio, por favor, Auxilio, ¿qué te ha pasado, chiquillo? Se pone, ¿qué me ha pasado? Van robar coche, compadre, van robar la ropa y van ata a un árbol, se pone, po tuya bondita, oye. Este también lo vamos a cortar. Es grande, es grande. ¡Auxilio, compadre! ¡Auxilio, compadre! ¡Auxilio, compadre! ¡Qué onda, qué onda, qué onda, qué mala suerte, tú estás en raja, tú estás en raja. Tú estás en raja. Vamos a cortar, sí, pero lo que no vamos a cortar y vamos a disfrutarlo al máximo, doctor, querido público, oyentes, va a ser el tema que va a tocar ahora mismo aquí, calambres con Russell, Russell con calambres, señores, disfrutemos de vicio. ¡Vamos allá! ¡Venga usted, doctor! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Pero tengo que asumirlo y hacerme una idea que ya no vive conmigo. No me hagas de sufrir que mi corazón es muy chico, te juro que pa' mí tú eres mi único vicio y ahora que no te tengo me siento perdido. Eso es. No me hagas de sufrir que mi corazón es muy chico, te juro que pa' mí tú eres mi único vicio y ahora que no te tengo me siento perdido. Y yo en la vida quisiera que te pasara más malo, pero que se te acabe el papel y te tenga que limpiar con las manos. Bájame, Señor, que me cojas confesado, pero yo ya no vuelvo a tus besos, tus besos pa' mí son mis pecados. ¡Cómo! Vaya sorpresa que me he llevado contigo, no me lo esperaba, pero tengo que asumirlo y hacerme a la idea que ya no vive conmigo. Vaya sorpresa que me he llevado contigo, no me lo esperaba, pero tengo que asumirlo y hacerme a la idea que ya no vive conmigo. No me hagas de sufrir que mi corazón es muy chico, te juro que pa' mí tú eres mi único vicio y ahora que no te tengo me siento perdido. No me hagas de sufrir que mi corazón es muy chico, te juro que pa' mí tú eres mi único vicio y ahora que no te tengo me siento perdido. Y yo en la vida quisiera que te pasara nada malo, pero que se te acabe el papel y te tenga que limpiar con las manos. Bájame, Señor, que me cojas confesado. Oye, mi gente, mi público, esa manita pa' arriba, ¿cómo es? ¡Ey, ey, ey! ¡Díselo! Vaya sorpresa No me lo esperaba pero tengo que asumirlo y hacerme a la idea que ya no vive conmigo. ¿Cómo es? Vaya sorpresa que me he llevado contigo. No me lo esperaba pero tengo que asumirlo y hacerme a la idea que ya no vive conmigo. ¡Ole, ese público de Sevilla, esa manita pa' arriba! ¡Eso es! ¡Los Calambres! ¡Ole! ¡Ole, Russell! ¡Russell! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Un médico en la sala que nos va a darlo! Muchas gracias, muchas gracias. Qué tío más grande que yo. Hemos hablado ahora mismo, teníamos una reunión ahí con los de arriba. Con la directiva. Después de haber escuchado, chiste, mientras estabas tú cantando. Y al final lo van a emitir. Dicen que lo vamos a emitir. ¡Sí, sí! ¡Ole, un aplauso! ¡Un aplauso! Hay que dejarlo, hombre. Ahora, eso sí, quiero hacer una aclaración que el programa es de radio, en verdad, pero... Ah, esto tiene que imaginar. Pero claro, que también lo pueden ver en las redes, lo pueden ver en los cortes que ponemos en las redes sociales, en Canal Sur Mar, lo podemos poner también en YouTube, lo ponemos también en los cortecitos que ponemos en Twitter, en Instagram, en estas tonterías. Pues entonces, ahí les recomiendo a la gente que lo vea, porque el chiste, ¿verdad, doctor? Es muy visual. Es muy visual. Y hay que ver dónde se ponen las manos Russell al final, ¿eh? Que es donde... Pobrecito ese hombre, no dejo de pensar en él, ¿eh? Vamos a seguir hablando de medicina, lógicamente, pero a nuestra manera. ¿Y qué tenemos hoy para hablar a nuestra manera? Un consultorio, Luis, un consultorio risológico. ¿Un consultorio médico risológico? Sí, efectivamente. Pues muy bien, va a participar don Ángel y que vengan también nuestros actores y actrices, Vicente Ruidos, Lucy Paradise y Carlos Granadero. Fuerte el aplauso para ellos y que se vayan situando. Adelante, música médica, por favor. Hola y bienvenidos a este taller multidisciplinar del doctor Diego Luis Larini Ramovich sobre aplicación de técnicas de la risología donde trataremos diversos casos comunes para la gran mayoría de personas porque, y ese es el primer dato que voy a dar, la gran mayoría de los que requieren mi ayuda son casualmente personas y a ellas, precisamente a ellas, voy a tratar de ayudar con un potente, una potente, en este caso, herramienta de la psicología, la palabra. a ver, que levante la mano el primer voluntario y diga su nombre. ¿Aquí? ¿A la derecha? ¿Sí? ¿Aquí, aquí? Bueno, no sé, doctora. Doctor, si no me importa, soy doctor. pero es que desde aquí y con las trenzas que lleva usted lo había confundido. Hola, me llamo Paco y mi jefe me tiene súper amargado. Hola, Paco. Te queremos, Paco. Bueno, le cuento mi caso. Mi jefe que me tiene amargado, me hace la vida imposible, es un pedazo de cabrito artío, es un déspota, no para de hablar, me llama a todas horas, me paga una mierda, resumiendo, que es gilipollas. Me tiene depresivo, obsesionado, vaya donde vaya, lo veo por todas partes, mira donde mira allí y está el tío. Sí, vamos a ver, que lo veas por todos sitios, Paco, es muy normal, más que nada porque Paco, tú eres mi secretario desde hace 20 años y me acompañas a todos sitios, que para eso te pago, Paco, que eres tonto, Paco, siéntate ya, Paco, y cállate de una vez, Paco. A ver, otro voluntario. Yo, yo, me llamo Ramón y tengo un problema muy grave. Hola Ramón, te queremos Ramón. Gracias, la gente me dice que hablo muy alto y yo no lo creo, pero es que apenas me escucho y esto está haciendo que mi negocio vaya a la quiebra. Yo soy farmacéutico en Magaluf y las ventas, pues aparte de vender para caídas para los balconings, lo que más vendo son preservativos y yo pues se lo pido a mi ayudante a voces, ¿no? Pues un preservativo aquí, por favor, o una pomada para las hemorroides que sabemos que se sufren en silencio, pues conmigo de silencio nada, ¿no? Tengo arreglo, doctor. Seguro, seguro que le puedo ayudar. Primero una pregunta, ¿le gusta la música, verdad? Sí, me encanta, escucho música todas horas. Bien, bien, pues vamos a ver, se me coloca enfrente de un espejo y observa durante unos segundos sus orejas, verá que le salen una cosita negra de cada una. Bien, pues tire fuerte de ellas que lleva puestos los auriculares, gilipollas. No hay nadie normal en la sala, nadie me va a poner un caso que no sea una idiotez. Sí, sí, aquí al fondo, a Bresa. ¿Qué te sientes, Paco, coño, pisado? Bueno, bueno, no se enfade, qué carácter, señor. Hola, aquí, doctor, sí, aquí, me llamo Rosauro. Hola, Rosauro, te queremos, Rosauro. Ajá, sí, le veo, hable, hable, pero un momento, ¿qué es eso que tiene en la cabeza? ¿Una rana? Ya veo el problema, sí, tiene usted una rana cabezofobia de libro. ¿Qué va, doctor? Si es justamente al revés, yo soy yo el que tengo un hombre en los huevos. ¿Me toma usted el pelo? ¿Qué pelo, doctor? ¡Que te calles, Paco! Me voy, yo me voy a echar aquí. No se vaya, doctor, que mi caso sí que es serio, pero muy serio. Dígame, venga, ¿qué le ha movido a venir a este taller? Adelante. Hola, me llamo Saturnino y hace meses que se fue mi mujer. Hola, Saturnino, te queremos, Saturnino. Vaya, por Dios, le acompaño en el sentimiento. No, no, que se me fue de casa, que necesitaba espacio, ni que fuera astronauta. Va a ser una ruptura traumática. Pues sí, verá, yo pensaba que ella era feliz y ahora me sale con eso del espacio. Y en mi casa, pues lo tenía todo. Vivíamos tranquilos con nuestro perro, los tres niños, mis suegros, su hermano, la novia de este que está embarazada de seis meses, mis primos de Pontevedra, el loro de uno de ellos, dos gatos y una vaca que nos tocó en la feria. En fin, una vida tranquila edílica y eso se acabó. Vaya, qué situación, lo mejor será que pase página y la olvide. Salga y échese novia. Un clavo saca otro clavo. No, si lo he intentado, lo que pasa es que con los celos, pues no me deja. Esto, los celos de su mujer. No, hombre, no, los de la vaca de la feria, que me ha cogido cariño y aunque yo solo buscaba un reempujón sin compromiso, pues... Impresionante, ¿alguien tiene más algo que decir aquí hoy? Yo. Hola, me llamo Florinda y estoy muy enfadado. Hola, Florinda, te queremos Florinda. A ver, cuénteme, ¿qué le pasa a Florinda? Enfadarse es una condición natural del ser humano. Ya, pero es que yo, yo soy una vaca, la vaca de Saturnino y me tiene muy harta. Por la noche todos son cariños y por el día solo me quiere por la leche fría. Es un mujeriego. Madre de Dios, yo dimito, lo dejo. Esto no lo cura ni el remedio universal del sana, sana culito de rana. ¿Alguien ha dicho rana? Crac, crac, crac. Bien, doctor, bien. Tengo una vaca leñera, no es una vaca soltera, mala leche incorporada, tantos cuernos sin amada, copón, 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 copón. Espacio Publicitario, momento del programa patrocinado por... Si quieres aprender a cantar como los mejores coristas, si siempre te gustó como lo hacen las artistas, si quieres que tu voz suene arriba en las listas, no lo dejes pasar, llama ahora y apúntate ya a la Academia de Futuros Coristas. Aprende a cantar como lo hace mi compañero, el guionista. ¡Dale, Carlos! ¡Oh! Y por... Para cuando los síntomas del catarro no te dejen en paz. ¡Así! Para cuando los mocos no te dejen vivir. Si eres de los que cuando te resfrías sueltas más mocos que una cabra vieja, pero no usas Kleenex porque te preocupa la desforestación del planeta, pues no te apures más porque los creadores de la copa menstrual han sacado al mercado la... ¡Copa nasal! La copa nasal, bien colocada en la nariz, recogerá los mocos que sueltes de una manera fácil y ecológica. Yo desde que la uso he dejado hasta en el respinar. ¡Copa nasal! Ya a la venta en los mejores sanatorios. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué maravilla de producto! Que anunciamos aquí, ¿eh? Sí, sí, sí. Maravillosos inventos. Seguro que lo ponen en Por tu salud en Canal Sur Radio y en Salud al Día de Canal Sur Televisión. Sí, sí. ¿Qué tenemos ahora, Chema? Ahora que viene. Pues seguimos, seguimos adelante con la medicina, pero en este caso nos vamos a sumergir en el mundo del misterio, Luis. Vamos a mezclar la medicina y el misterio y vamos a hablar de trasplantes experimentales. Trasplantes, perdón. Ajá. Pues venga, pues si vamos a hacer una nave de la Gindama pues van a tener que entrar ahora, por favor, Vicente Ruidos y Russell, por favor, que va a acompañarnos. Fuerte el aplauso para los colaboradores. Y para Russell, el cuenta chistes. Ah, se me ha quedado. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa del misterio y el suspense. Bienvenidos a la nave de la Gindama. Yo soy el presentador Iker Jechuras. Hoy, sin duda, vamos a vivir un escalofriante episodio médico que lleva muchos años silenciado por las autoridades. Los casos de trasplantes desordenados, nuevas técnicas médicas consistentes en trasladar partes del cuerpo a zonas antes nunca vistas. Para ello, nuestro reportero ha contactado con un paciente cuyo cuerpo ha sido ya remodelado. Hola, Iker. Tengo mucho miedo. Estamos en el desconocido hospital experimental de Villacarrillo de la Oliva, donde el equipo de cirugía reconstructiva ha dado un nuevo paso en la ciencia. Han recolocado el Cayetano a un paciente que sufrió una dolencia de difícil curación. Esto es sorprendente. A mi primo le hicieron algo similar con el pelo de la espalda y ahora tiene flequillazo. La ciencia nos protege. El futuro es, sin duda, de los contrahechos. El doctor Gutiérrez, que antes de ser cirujano fue reponedor de un supermercado, ha sido el profesional que ha recolocado el miembro. Escuchamos. Adelante, doctor. Pues el caso de este paciente era bastante complicado, ya que sufría una dolencia en su miembro viril y vimos que la mejor opción era trasladar el miembro al antebrazo para que así pues curase mejor. No es el mejor, no es el primer desplazamiento naval que realiza, ¿no es así, doctor? No, en absoluto. Recientemente operamos a un señor que sufría un grave caso de falta de compás a la hora de tocar las palmas y tras la primera consulta descubrimos que tenía las manos del revés. Así que se las cortamos y recolocamos y hoy es uno de los más prestigiosos palmeros del cuadro flamenco de David Bustamante. Dramático. Este caso, sin duda, me levanta mucho pene, digo pena. Me levanta mucha pena. Pero todo el mundo quiere saber cómo ha sido el proceso de operación. Hemos conocido al paciente trasplantado. Su nombre es Obdulio Bracamonte. Ya te escuché, Iker. Hola, Obdulio. Buenas tardes. Pues mire, doctor, todo empezó con un accidente que sufrí en el miembro con una ovea. Y en un principio me dijeron que me tendría que amputar la nutria. En ese momento entré en pánico porque yo soy de los que usan bañador marcando paquetes. Así que me propusieron esta técnica experimental y bueno, todo por salvar mi pizarrín. ¿Es cierto que en primer lugar decidieron recolocarle el Cayetano en la axila? Efectivamente, yo no quería que me lo pusieran en el zobaco porque a mí los domingos me gusta ya comprar surro y el periódico y me lo pongo debajo del brazo y me parece un poco ordinario. Además, veraneo chipiona a ver no podría saludar a la gente. Finalmente se lo recoleparon en el antebrazo. ¿Por qué le pusieron el almuerzo del león en el brazo? ¿Qué ventajas tiene el Cayetano situado junto al codo? Aquí está Francisca, su señora esposa que igual puede responder a esa pregunta. Señora, ¿qué ventajas le ve a este trasplante? Uy, pues yo le veo un montón mi alma. Yo que soy de llegar a brazo de mi marido y ahora encima que lo tiene acorchado voy más muy más fina y segura. Dice, vamos. También dice, vamos a él como le gusta ir siempre con el tanga de lino, pues ahora mejor porque antes se le enganchaba se le enganchaba en el mandado. Dice, pero sobre todo es que como duerme normalmente con el brazo extendido hacia mi lado de la cama. Pues claro, ahora cuando se duerma pues aprovecharé y tararí que te vi que le llegue al canto. Bueno, tengo que decir que en realidad no lo leí yo. Lo que pasó es que me quedé dormido con la anestesia y los ciruanos me pusieron ahí. Bueno, bueno, pero ¿cuál fue la reacción cuando despertó? Pues fue bastante extraño, porque cuando desperté el brazo me pesaba un poco y creía que me había dejado puesto el reloj. Pero cuando miré parecía que alguien me tuve que estaba el brazo pero no había nadie al lado y todo eso era mío. ¿Y cómo afecta el día a día a una persona con un Cayetano en el brazo? A ver, al principio me costó acostumbrarme, sobre todo a la hora de secarme el sudojo. Llegué a romper hasta tres pares de gafas. También a la hora de orinar. Yo ya que he estado acostumbrado a hacerlo sentado y ahora también sigo sentado pero en el seto la ropa sucia. Entonces meto el brazo en la taza. Es como, además a veces me muevo el reloj pero ya estoy acostumbrado a todo esto y lo veo como una ventaja. ¿Y cómo lleva el tema de las erecciones? ¿No se le hace difícil de disimular? ¿Qué más? Cuando tengo alguna pues aprovecho y me cuelgo la saqueta. Esto va a mí en superpoder. Es como como una garra que me sale del brazo a partir de ahora lo llamaré Loverno. Ese nombre creo que ya está cogido. Bueno, pues lo llamaré El Poyezno. Un momento que ahora llega la enfermera. Venga, vamos despejando aquí la habitación que ahora mismo vamos a traer a otro trasplantado. ¿Otra cotorra en el brazo? No que va, este es un trasplante de trasero a la frente y tengan cuidado que viene resfriado porque cuando estornuda lo pinta todo gotelé. Aquí termina este espectacular programa de la nave de la Gindama sobre este escalofriante avance de la medicina. La semana que viene trataremos el extraño caso de la nómina menguante. Gracias por la atención prestada. Fuerte el aplauso. Doctor, ¿qué le ha parecido esto de… Una experiencia, una experiencia estupenda. Sí, de formar parte de la nave de la Gindama. Muy bien, estupendamente. Además, los trasplantes increíbles, ¿eh? Los trasplantes no veas. Oye, y Russell, ¿qué te ha parecido esto de volver otra vez al programa y otra vez a hacer Coca-Cola con nosotros? Muy bien, muy bien, muy bien. Yo súper contento, la verdad que soy muy fanático de vosotros, de todo el equipo. Bueno, señoras, señores, Russell no podía irse sin dejarnos otra muestra de su arte sobre el escenario. Así que, doctor, nos vamos a ir para Bambalinas usted y yo y vamos a dejar aquí a Russell con Calambres, a Calambres con Russell para que nos hagan vibrar, para que nos hagan bailar un ratito otra vez y ahora mismo venimos otra vez para ponerle broche final al programa. Fuerte el aplauso nuevamente para Russell. Bueno, este tema me trae muy buenos recuerdos porque lo hice en mi paso por tu cara me suena que es un programa que me ha dado muchas alegrías y que digo qué mejor que despedirme con este temita que me encanta de Sebastián Yatra aquí con mis Calambres que yo pido un fuerte ruido para los Calambres, por favor. Nosotros somos fans de Russell. Dice Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas me quita el dolor tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar mi pedazo de sol la niña de mis ojos tiene una colección de corazones rotos mi pedazo de sol la niña de mis ojos la que baila reggaetón con tacones rojos y me pone a volar la que me hace llorar la que me hace sufrir pero no paro de amar porque me hace sentir que gané la lotería antes de ella no sabía si alguien podía amarme así esas palmas arriba familia Dice El llegué me conocí lo sentí me dejé llevar no morí reviví en el mismo bar solo traba para emborracharme no esperaba enamorarme de ti ni tú de mí pasó así y así empezó nuestra historia te falla mi memoria ya yo te dije baby que haces tú por aquí y así empezó nuestra historia y te llevé patriana mi pedazo de sol la niña de mis ojos tiene una colección de corazones rotos mi pedazo de sol la niña de mis ojos la que baila reggaetón con tacones rojos y me pone a volar la que me hace llorar la que me hace sufrir pero no puedo que gané la lotería antes de ella no sabía que alguien podía amarme así la que me hace llorar la que me hace sufrir pero no paro de amar porque me hizo sentir que gané la lotería antes de ella no sabía oye familia muchísimas gracias el show del comandante Lara mi gente fuerte ruido para los carambres y para todo el equipo que Dios bendiga siempre muchas gracias gracias fuerte el aplauso muchas gracias para Russell que de suerte aquí que de suerte aquí Russell oye que guay que guay de verdad tenerte aquí otra vez y recordando aquel momento tan gordo con ese triunfo tan gordo que tuviste y lo arrememora aquí otra vez que sigues triunfando y que maravilla que te lo hayas hecho muchísimas gracias doctor música medicina medicina música mezcladas en el show del comandante Lara y tenemos un detallito para ustedes dos la camiseta del show del comandante Lara la talla L y la talla L vale para los dos ¿no? así que por favor enseñen ustedes estas camisetas que nos manda siempre elcamaleon.es con mucho cariño fuerte el aplauso para Russell y para el doctor Ángel López Hernán sí señor señoras señores el programa de hoy el show del comandante Lara fue una vez más posible gracias a Vicente Ruidos a Lucy Paradaes a Carlos Granadero a Chema Atagua a Rubén Hergueta a Dalí Dolores de Guevara a Dani Villero Alberto Ortiz Rafa Jiménez Paco Estrada Pablo Feria Alberto Moreno Juan Poro Doni Marcos Manuel Galadero Juan José Pino Jaime Serrano Hernando Delgado como no Pino 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 sí señor Rasbel y el doctor Ángel López del mar fuerte el aplauso para ellos ¡OOOOH La 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 La! La 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 La! La 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 La! El jo del comandante La 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 La! La 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 La! La 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 La! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Fuerte el aplauso! ¡Gracias!